Amante Padre Celestial, dame de tu espíritu para poder llevar a cabo esta traducción para tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. La gloria y honra sea tu nombre, Jesús. Saludos. Bienvenidos a otros eventos de los últimos días, ya que se están cumpliendo muy, muy rápidamente. Antes de entrar en el contenido de este video, me gustaría reconocer los eventos sin precedentes que acaban de suceder en el Caribe y aún continúan. Muchos han sido impactados por el huracán Barril en el país, en la isla. En la isla de Trinidad, Granada, y hace solo apenas unas horas en Jamaica, y por lo que he escuchado, Jamaica probablemente llegó a la peor parte. Y hay otras islas y países en el camino de esta tormenta. Nos gustaría recordar a nuestros hermanos y hermanas que han sido impactadas por esa tormenta de una manera especial. Mantengámoslos en nuestras oraciones y en todo lo que podamos ayudarlos, ayudarles. La otra cosa que me gustaría compartir con ustedes, aquellos de ustedes que están en Tennessee, recuerden que estamos de regreso aquí en el estado de Tennessee, y nos reuniremos en el mismo lugar donde nos reunimos la última vez, o este sábado, 6 de julio de 2024, a partir de las 10 y media AM. Esperemos verlos. Y lo siguiente que quiero compartir con ustedes es que estamos en el proceso alerta advertista de intentar tener nuestra propia imprenta. Ya tenemos un edificio al que llamaremos nuestra imprenta. Donde vamos a tener las máquinas, bueno, con la esperanza de tener las máquinas, con la esperanza de recaudar los fondos para ponerlo en marcha, para poder tener nuestra propia imprenta. Entonces eso no solo nos ayudaría a dar menos forma y comprar los libros, lo que puede generar mucho más gasto o puede costar mucho más, pero también nos dará más libertad también. Porque nos sentimos impresionados que una vez más, como hicimos en Roma y el Vaticano, este es realmente el momento en que la censura está aumentando y las leyes sobre discurso de odio están aumentando. Este es el tiempo, el momento en que vamos a tener que ir de puerta a puerta, de dos en dos, en las calles, en las calles con las literaturas, como dice el espíritu de profecía. Y tengo una serie a porvenir, una serie a porvenir sobre la evangelización de la literatura. Y yo que nos va a ayudar mucho a entender que pronto y muy muy pronto no vamos a poder usar las redes sociales para hacer correr la voz. Pero tendremos que hacer como la hermana White dice, salir y difundir el mensaje como las hojas de otoño. Así que, nuevamente, como hicimos en Roma y en el Vaticano, este es realmente el momento ya que la censura está aumentando y las leyes sobre el discurso de odio están aumentando, este es el momento en el que vamos a tener que ir de puerta en puerta, de dos en dos, de dos en dos en las calles con las literaturas, como dice el espíritu de profecía. Y de hecho, tengo una serie a porvenir, tengo una serie a porvenir sobre la evangelización de literatura y creo que nos va a ayudar mucho a entender que pronto y muy muy pronto no vamos a poder usar las redes sociales para hacer correr la voz. Pero tendremos que hacerlo como dice la hermana White, salir y difundir el mensaje como las hojas de otoño. Así que esas son algunas cosas que quería compartir con ustedes. Ahora, sin más preámbulos, tengamos una palabra de oración. Nuestro Padre amoroso Dios que estás en el cielo, queremos agradecerte nuevamente, Señor, por tu bondad, por tu bondad para con nosotros, por tu gracia, por tus misericordias, por tu amor, por tu bondad, por el amor abundante, Señor. Señor, en este momento queremos alzar ante tu trono de misericordia a aquellos que han sido impactados y todavía están sintiendo el efecto de la tormenta que acaba de pasar por esas islas que mencionamos al principio. Y oramos de manera especial, especialmente por los de la casa de Dios, nuestros hermanos y hermanas, en la fe que estés con ellos. Estad con aquellos que están de luto en este momento y que también han pedido a sus seres queridos. Oro que, de alguna manera, como dice tu palabra, todas las cosas ayudan para bien, juntas para aquellos que aman al Señor. que tu nombre sea glorificado. Que sucedan milagros. Padre bendícenos, ahora oramos, a medida que miramos las señales de los tiempos, ya que se están cumpliendo rápidamente en el nombre precioso de Jesús. Oramos. Amén. Sólo quería compartir con ustedes, hermanos y hermanas, la crisis que estamos enfrentando. Verás, esta crisis, como nos dice la Biblia y el espíritu de profecía, se trata de las leyes de Dios versus las leyes de hombres. Se trata de adorar a Dios versus adorar a Satanás. Versus adorar a Satanás y el papado, según Apocalipsis capítulo 13, todo el capítulo y también Apocalipsis capítulo 14. Usarán las calamidades. Usarán, se nos dice muy claramente, que usarán inmoralidades para imponer la adoración. En Apocalipsis capítulo 13, solo en ese capítulo, al menos cuatro veces, en ese capítulo, vemos los problemas, los temas ahí, vemos la gran controversia. Por ejemplo, el versículo 4 dice, que adoraron al dragón, que le dieron poder a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es como la bestia? ¿Quién puede hacer guerra con la bestia? Así que vemos la palabra adoración dos veces. Satanás está siendo adorado, Satanás es el dragón, la bestia es el papado. Luego avanzamos rápido hasta Apocalipsis capítulo 13, 8. Dice, y todos los que habitan sobre la tierra, adorarán aquel cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. El libro de la vida del cordero inmoldado desde la fundación de la tierra del mundo. Ahora, en el versículo 13, ahora, 13, 8, menciona no solo que ellos adoran a él, quien es la bestia, y también a Satanás, pero también a aquellos que no adorarían a las bestias, sino que eligen arrodar a Dios. Encontrarán sus nombres escritos en el libro del cordero, del cordero de la vida que fue inmolado desde la fundación, pero aquellos que adoran a la bestia, su nombre será borrado de ese libro. Entonces, en Apocalipsis 12, y él ejerce todo el poder de la primera bestia delante de él, y causa que la tierra y todos los que mueran en él, que habitan en él, que adoren la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Y también en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, 1, leemos que tenía poder para dar vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablara y causara que todos los que no adoran la imagen de la bestia deben ser asesinados. Así que sin lugar a duda vemos que el problema aquí en este último día es sobre la adoración. ¿A quién adoramos? ¿Cómo adoramos? ¿Y cuándo adoramos? Dios dentro de las leyes. ¿A quién adoramos a Dios dentro de las leyes? Recuerden que alguien te tiene que ordenarte a adorar. ¿Y el que te mande a que adores? Es el que tiene autoridad y ese también se convierte en tu Dios. Bueno, dentro de las leyes de Dios encontramos el mandamiento de adorar y ese mandamiento no solo está en el primero porque el primer mandamiento trata también de que no tendrás ningún otro Dios delante de mí. en otras palabras no adorar y también en el segundo mandamiento menciona específicamente la adoración pero no dice nada sobre cuándo o a quién adorar y el tercer mandamiento también trata con la adoración no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano cuando lo adores a él. Ahora el cuarto mandamiento ese mandamiento en particular el mandamiento del sábado nos dice cuándo adorar el séptimo día el séptimo día es el sábado del Señor tu Dios la Biblia dice que es un día de adoración de descanso y un día de descanso no solo significa que dejas de tu trabajo físico sino también significa que es un tiempo donde nos reunimos como dice Levítico como una santa convocación nos reunimos como uno solo para adorar a Dios como Cristo dice a la mujer en el pozo en espíritu y en verdad en estos últimos días la Biblia dice como sucedió en tiempo pasado Daniel 7 25 el poder de la bestia piensa cambiar el tiempo y la ley y manda a todos los hombres adorarlo el domingo volverá a suceder en estos últimos días y están usando el medio ambiente están usando el disque llamado cambio climático las calamidades como se lee aquí Satanás Satanás interpreta los eventos y piensan como él quisiera que las calamidades que llenan la tierra son el resultado de la ruptura del sábado domingo fíjense calamidades está relacionado con la adoración el domingo chéquenlo dice pensando en apaciguar la ira de Dios estos hombres influyentes hacen leyes que hacen cumplir la observancia del domingo ahora ten en cuenta una vez más que dice que hacen leyes esas leyes están ahí para hacer cumplir la observancia del domingo eso está muy claro aquí las leyes dominicales deben ser primero lo he dicho eso muchas veces antes y a menos que no estés prestando atención a esas leyes dominicales la forma en que están sucediendo las cosas en nuestro mundo hoy la condición de las cosas en nuestro mundo hoy la forma en que estamos siendo oprimidos las leyes climáticas que se están promulgando leyes de pestilencia también todas esas cosas nos están diciendo que la ley dominical ya está aquí en este momento pero por ahora lo que podemos ver en la superficie si estamos prestando atención son las leyes dominicales están ahí hermanos y hermanas note nuevamente lo que esto dice aquí en la pantalla de Breakport el Papa Francisco lamenta que la Madre Tierra siendo violada y devastada el pontífice insta a la gente de fe a abrazar la creación como un paraíso terrenal la Madre Tierra ¿qué? que debe ser un lugar de alegría y una promesa de felicidad para todos la armonía entre hombres y mujeres también debe extenderse a la creación en un sentido de responsabilidad por una vida humana e integral ecología y ¿qué más? el camino a la salvación para nuestro casa común y para nosotros que habitamos en otras palabras hermanos y hermanas para los que estamos estudiando la Biblia estudiando el espíritu de profecía las profecías en particular cuando leemos algo así tú sabes lo que el Papa está pidiendo aquí adorar a Gaia Madre Tierra que también es María ídolos falsos y ecología integral él dijo que es el camino a la salvación y para explicarlo un poquito mejor en su encíclica en su vino Laudato Si el párrafo 237 él te dice aquí él te dice ¿cuál es el camino? el camino de la salvación adorar el domingo y participar de la eucarística porque según el Papa adorar el domingo sana nuestra relación sana nuestra relación con Dios y es el día de la nueva creación según el Papa y es el descanso eterno de los hombres descanso eterno de los hombres en Dios dice el Papa así que este es el camino a la salvación y hablando de Gaia la madre la diosa pagana otro artículo lo expresa de esta manera muy claramente con respecto al culto dominical con respecto al culto dominical y el campo climático aquí lo llaman domingo lento dice la solución simple al calentamiento global una cosa que podemos hacer fácilmente para lograr este objetivo podemos declarar el domingo como un día de combustible fósiles libre o un día de bajas emisiones de carbono o al menos un día de ahorro de energía en el contexto de las excesivas emisiones de carbono y dióxodo que se liberan a la atmósfera que están provocando trastornos catastróficos que están provocando trastornos catastróficos de maldad sigue diciendo podemos y debemos gastar al el domingo como un día para Gaia la madre tierra la madre pagana un día para la tierra un día cuando todos deben inclinarse y adorar como acabamos de leer de Apocalipsis capítulo 13 y Apocalipsis 14 el mensaje del tercer ángel Dios advierte a hombres y mujeres que no se posten ni adoren a Satanás en la forma de Gaia y las bestias de Roma eso es el papado el tema el problema una vez más es sobre las leyes de Dios y las leyes de Adías también tratan con la adoración fíjense lo que dice el espíritu de profecía aquí manuscrito 20 página 14 dice leyes imponen la observancia del domingo fíjense nuevamente leyes plural que imponen la observancia del domingo cuántas veces hemos leído esto ves las leyes las leyes dominicales vienen primero y cuando vemos eso ella dice que la religión del papado será aceptada por los gobernantes y la ley de Dios será anulada la religión del papado ha sido aceptada por los gobernantes de este mundo bajo el paraguas del cambio climático esa es la razón por la que están promulgando el cambio climático ejemplo de leyes en la pantalla esto es en las filipinas de Sunstar Benítez respalda promueve carro libre de domingo libre de carros ordenanza para el respaldo el alcalde de la ciudad Alfredo Benítez dijo que ha respaldado promulgado el Sangun Yang Penglong espero que los hermanos y hermanas filipinos que están escuchando no se burlen de mí por no pronunciar esto bien pero dice la ordenanza del domingo libre de carros espero que el SP dice apruebe la ordenanza para que sea permanente dicen ellos ley dominical leyes del domingo libre de carros para que sean permanentes queremos que todos estén sanos caminando y haciendo otros ejercicios ejercicios recomendados por los médicos dice habrá cuatro días para el ensayo del domingo sin automóviles al caso no es lo que dijo el Papa en laudato si también un día que sana nuestra relación con Dios con nosotros mismos también el domingo será oh hermanos y hermanas creo que la mayoría de los adventistas están tan ciegos que no pueden ver espiritualmente ciegos eso es no pueden ver que ya estamos aquí si solo esperas la promulgación la firma de la ley dominical singular entonces puede ser demasiado tarde para usted necesita comprender los problemas necesita comprender darse cuenta basado en la Biblia y el espíritu de profecía que las leyes dominicales plural deben promulgarse primero y ya han estado siendo promulgadas ya están aquí desde la crisis de la peste esto continúa diciendo que el domingo libre de autos también es una mala manera de darle importancia al ambiente esa es la razón por la que llaman para un domingo libre de autos este mes de junio esto fue en el mes de junio pasado dice la proclamación número 237 establece junio como el mes del medio ambiente en Filipinas la proclamación tiene como objetivo aumentar la conciencia ambiental y promover la participación activa en la protección y el desarrollo del medio ambiente en los Filipinas y adoran al dragón que dio poder a la bestia y adoraron a la bestia diciendo quien es como la bestia quien es capaz de hacerle la guerra otro artículo aquí que también describe lo que la mayoría no puede ver no puede ver en la superficie que también es otra ley dominical leyes dominicales esto dice queremos reducir la propiedad de automóviles recuerden domingos libres de automóviles esto dice queremos reducir la propiedad que de que tú seas dueño de automóviles aumentar el transporte público vicealcalde de gran manchester en londres inglaterra al foro económico mundial en forma de verano davos en china los objetivos del vicealcalde se alinearon precisamente con la agenda del foro económico mundial los de serás dueño de nada y serás fácil y serás feliz los de la agenda 2030 precisamente con la agenda del foro económico mundial para castigar a los propietarios de automóviles y hacer que la gente dependa de la del transporte eléctrico público has oído hablar de las ciudades de 15 minutos recuerda todo esto la razón por la que están promulgando esas leyes dicen ellos es debido al dióxido de carbono CO2 quieren combatir el cambio climático reducir el consumo lo que comes esa es otra cosa reducir la movilidad eso es decir la libertad de moverte libremente quieren quitarte los autos el papa pide eso acabamos de leer eso el papa dice que la solución para combatir el cambio climático es menos actividad humana y escucha como ahora te dicen con valentía que ya hemos vendido nuestra fuerza de voluntad fuerza a la bestia ahora estamos adorando al dragón satanás y al papa de roma escuchen atentamente creo que la gran historia de manchester es una de colaboración y en última instancia seguir adelante queremos ser una región líder de ciudad ejemplar en lo que respeta a la conectividad del transporte vemos la carga de vehículos eléctricos en un entorno mucho más grande competencia de la conectividad integrada del transporte inteligente y sostenible y en última instancia también queremos deducir la dependencia de la propiedad de automóviles y queremos aumentar la dependencia del transporte público por lo que las franquicias de autobuses son realmente importantes para el gran Manchester en este momento que la ciudad de Londres nunca ha tenido que hacer eso porque siempre han tenido autos todos están de acuerdo con esto oh mis hermanos y mis hermanas nuestro pueblo la mayoría de ellos está esperando a experimentar vivir y ver la abominación desoladora el ejército romano que viene cuando hermanos ya está aquí ya han rendido entregado su poder y fuerza a la bestia continuemos absolutamente ellos siempre tienen sabes el apoyo del gobierno central en última instancia así que para nosotros esta agenda se ubica dentro de ese contexto mucho más amplio incluso aunque los números puedan ser pequeños en el gran esquema de las cosas creo que la dirección del viaje para el gran Manchester es realmente positivo tenemos una sensación de coherencia en términos de esa colaboración pero esa planificación estratégica para los próximos 15 años van a analizar y utilizar lo que acaba de suceder en Jamaica con el huracán Barril y las otras islas del Caribe que por cierto probablemente son los que están detrás de ese huracán en particular tal como lo han hecho con muchas otras tormentas están mirando esas cosas ellos dijeron debido al aumento de esas calamidades bueno necesitamos reducir la actividad humana necesitamos reducir el CO2 si entonces van a decir necesitamos tener un día de descanso un día común de descanso para el planeta lo que ellos llaman el sábado de la tierra como dice aquí noten la conexión crisis del carbono un sábado de la tierra para combatir los niveles récord de CO2 note nuevamente el récord rompiendo los niveles de CO2 ¿qué es eso? ¿quién está exhalando CO2 a la atmósfera? los seres humanos continuamos dice necesitamos un sábado para combatirlo dice alarmantes nuevas estadísticas revelan que el CO2 atmosférico ha alcanzado un nivel sin precedentes las actividades humanas especialmente la quema de combustibles fósiles son los principales culpables de aumentar los niveles de CO2 mantener un sábado de la tierra semanal como un compromiso personal con la sostenibilidad es una buena opción reducir el consumo de energía y adoptar electrodomésticos eficientes en los días de sábado de la tierra es importante dice promover opciones de transporte ecológicas ciudades de 15 minutos serás dueño de nada ayudará a minimizar tu que tu huella de carbono esas son leyes dominicales y las leyes dominicales son muy similares a los días de la edad media de la edad oscura lo que significa opresión que tan lejos de casa crees que estamos muy cercas hermanos y hermanas escuchen lo que el espíritu de profecía dice manuscrito 16 1890 página 21 la pregunta sobre el sábado es una gran pregunta de prueba para este tiempo y el próximo manuscrito que es 24 1891 dice cualquiera que escucha estos dichos míos y los ponga en práctica Cristo dice lo compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre una piedra Mateo 7 versículo 24 observa nuevamente si escucha el dicho de Jesucristo eso significa sus palabras sus mandamientos y los cumple él te comparará como un hombre sabio que ha construido su casa sobre la roca ahora recuerda obedecer es mejor que sacrificar eso es también una forma de adoración justo como Apocalipsis capítulo 14 el mensaje del primer ángel versículo 7 dice temer a Dios y dar de gloria dar gloria a él adorarlo a él quien hizo los cielos y la tierra el mar y las fuentes de las aguas sigamos dice el carácter del cristiano será positivo y estable será monumental conmemorando los grandes verdades de la Biblia y otros pueden ser beneficiados por la señal de obediencia ahí está señales de obediencia señales de obediencia que lleva Jesús dice en Juan 14 15 si me amas que debes hacer debes guardar mis mandamientos entonces la conexión aquí el sábado del cuarto mandamiento es una señal entre vosotros y ustedes a lo largo de vuestra generación para que tú sepáis que yo soy el Señor tu Dios y yo soy el Señor que te santifica Éxodo 31 versículo 13 así que vemos obedecer guardar los mandamientos y adorar aquí y guardar el sábado ellos van juntos y el papado lo sabe Satanás lo sabe pero la mayoría de nosotros la mayoría de los cristianos allá afuera no se dan cuenta de esto alerta adventista pero lamentablemente la mayoría de nosotros dentro de la iglesia adventista no nos damos cuenta no nos damos cuenta del tema del problema el gran conflicto la gran controversia está aquí la cuestión del sábado se nos dice es la mayor pregunta de prueba para este tiempo pero para que Satanás haga que usted y yo violemos el sábado y no guardemos el sábado él debe provocar una condición una condición en la que nuestro sustento de vida se ha quitado si nos quiten nuestros medios de vida nuestro refugio comida es por eso que el espíritu de profecía dice que Satanás se jactaba de que por falta de refugio ropa y comida muchos adventistas del séptimo día no guardarán el sábado haremos esto hermanos y hermanas verán deben hacer las cosas difíciles para que ustedes sobrevivan lo deben hacer difícil para que tú apenas puedas sobrevivir a duras penas y llevarlos a una condición en la que puedan controlar la mente la batalla es para la mente seamos fuertes en el señor en el poder de su poder no en nuestro poder y entonces él ciertamente dirigirá nuestro camino y no temeremos lo que los hombres puedan hacernos 20-30 recuerda la agenda a partir de ese año tú no serás dueño de nada y serás feliz según ellos en 2030 hermanos y hermanas 2030 está solo un vapor a distancia son como 2000 días no falta tanto ya estamos en el séptimo mes de este año solo quedan cinco meses y 2025 también será un año muy serio proféticamente especialmente para los guardadores del sábado los adventistas del séptimo día y la pregunta es ¿estás listo para encontrarte con tu Dios oh Israel espero y oro hermanos y hermanas que hagamos todo lo necesario humanamente posible como dice Efesios capítulo 6 y luego estemos de pie para ver la salvación del Señor pongámosles de pie como Daniel y también paremosnos como Josué que dijo en cuanto a mí a mi casa serviremos al Señor sirviendo al Señor ahí significa adorarlo a Él y solo a Él tengamos una palabra de oración alerta adventista amoroso Dios que estás en el cielo gracias por mostrarnos nuevamente la gran controversia de que la cuestión sobre el sábado de que sábado vamos a abordar ya no es algo en el futuro esto es algo que está sucediendo ahora mismo las leyes las leyes dominicales las disque llamadas leyes dominicales para provocar la ley dominical ya están aquí ayúdanos a estar preparados listos para dar a cada hombre una razón de la esperanza que hay en nosotros pero más aún ayúdanos a estar listos para la segunda venida de Jesucristo porque incluso ya está a las puertas perdónanos de todos nuestros pecados oramos en el nombre de Jesús amén alerta adventista atalaya despierta que la protesta continúa podemos ver amados hermanos que las leyes dominicales ya están siendo promulgadas de una y mil maneras el presidente Trump dijo que una de los objetivos que logrará ser si él llega a entrar en la presidencia sería el regreso de las personas a la iglesia el proyecto 2025 en los estados de América tiene como objetivo forzar usar a las personas usando el gobierno para regresar las iglesias la agenda 2025 proyecto 2025 también dice que deben de guardar un domingo común el movimiento nacionalista cristiano también tiene como objetivo guardar el domingo podemos ver el domingo para la adoración en esta cumbre del G7 ellos pidieron un domingo dominical y podemos ver estas leyes dominicales para la adoración para la familia domingos libres de carros el domingo está siendo exaltado una y otra vez leyes dominicales pluralmente preparan el camino para la gran ley dominical el evento tanto esperado y tanto dudado lo podemos ver en el horizonte por lo cual compartan este material oren por este siervo oren por este ministerio apoyen este ministerio con sus orazones y sus donaciones que juntos podemos continuar con la protesta adverta adventista que la protesta continúa el ch seats Chrinos curator especially la protesta ͂ unfortunate й aquí creo que